La producción de zafra de este año fue de 7 millones de toneladas de azúcar en el estado de Veracruz. Sin embargo, a la fecha los ingenios del estado siguen debiendo a los productores. A nivel nacional son 157 mil productores de caña y en el estado de Veracruz 50 mil que están en espera de que el gobierno federal les otorgue un subsidio para mejorar la situación, expresó Isidro Pulido Reyes, presidente de la Guardia Agrarista Veracruzana. Asimismo dijo que a pesar de la falta de recursos, los productores lograron tener un poco de producción, pero siguen en espera de que los ingenios les paguen. El presidente de la organización refirió que al bajar el precio se viene un caos en la industria azucarera y los propios industriales están perdiendo dinero. Asimismo dijo que este año sí va a haber producción, pero va a ser muy pobre, ya que los productores no tienen recurso, pero mantienen su lucha para sacar adelante la producción de caña. Con imágenes de Ricardo Matos para Imagen del Golfo, Rafael Azayago.